Han habido muchos intérpretes destacados del género del chachachá. Hoy, el maestro René Lorente, con una trayectoria inmensa en este género, muestra un chachachá pop, donde la flauta cubana sonera se puede insertar perfectamente y expresar sobre otro formato fuera del tradicional, pero sin perder el concepto y la esencia del género. ¡Gracias! En Cuba la gente no baila chachachá. Hace muchísimo tiempo, pero sí, en el mundo entero se baila. Pero como ritmo, sí se ha quedado impregnado a la hora de la música. No como baile, sino como ritmo. Hay muchísimas cosas que se están haciendo con el ritmo de chachachá. William Fire también hizo chachachá. Fíjate si el chachachá tiene pegada, que se ha podido meter hasta la música americana. Santana utilizó el ritmo, el patrón de chachachá, para hacer la música de esta famosa que hace ellos. El chachachá es uno de los ritmos más trascendentales de los nacidos en Cuba. Oficialmente creado en 1953 por el maestro Enrique Jorrín, su célula rítmica ha evolucionado en el tiempo y se ha utilizado en otras sonoridades contemporáneas con éxito, lo que no se le ha dado el crédito que merece. Esta entrevista al maestro José Luis Cortés es una de las más interesantes y certeras que se han hecho sobre este tema. Yo tuve 15 años un tiempo de bailar chachachá y ahora hay muchachos que tienen 15 años que por qué no se le enseñaran, podrían bailar chachachá, pero uno no se difunde esto. Y la gente lo que está en el tembleque ese, en el pelote, que ahora es esto, el reggaetón ese ahora. Y ahora es así, los muchachos cambian, tú no los puedes obligar ahora, ahora tienen que bailar chachachá. Deberías conocerlo, pero para conocerlo hay que hacer un trabajo, como digo yo, de promoción, de divulgación de lo que es el género. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!